No habría VIH, no habría sífilis, no habría ninguna enfermedad venérea si el hombre tuviera sexo solamente con su mujer y la mujer con él. Eso es palabra de Dios. Estando solteros, la mujer no debe tener relaciones sexuales con ningún hombre. Ni el hombre con ninguna mujer. Entonces, si se quiere casar, tiene que tener la madurez para casarse. Madurez física, porque no vas a querer casarte teniendo 14 años. Yo me quiero casar, mamá, y tienes 14 años, vaya a sonarse. Vaya a limpiarse el pantalón. Se orinan a la cama y quieren casarse. Se orinan a la cama, quieren casarse. Y la mamá dice, anda, pero conté, tiene su enamoradita. Uy, tía Marta, ¿cómo vas a dejar que se vaya con la enamorada? Te moleste, la verdad. La mamá no puede permitir que los hijos tengan enamorado, enamorada. Son niños. Mamá, me quiero casar. Bien, hijito. A ver, ¿y cómo vas a mantener a la novia? No, pido, le puedo traer acá el cuarto de arriba. No, no, no. La Biblia dice, el hombre dejará, dejará a su padre y a su madre. Lo dijo Jesús de Nazaret. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiere decir que si te casas, te vas a vivir fuera de la casa de tu papá y de tu mamá. Y te aconsejo por lo menos a 20 cuadras mínimo. No te vas a ir a vivir al otro cuarto. Saliendo de ahí, ahí nomás estás. Y el papá a veces dice, ya, vive acá, hijita, vive acá, métete acá. Y ahí se meten, hermano. Se meten a la casa de la suegra y en la casa de la suegra no compran nada. No tienen que comprar ollas, no tienen que comprar, hermano, mesa ni silla, porque usan la mesa de la casa, las sillas de la casa. Pasan cinco años y no tienen ni un colchón. Porque todo se lo dio la mamá. Ah, mamá, mi mamá, mamá, ¿no tienes ahí cinco dólares más? Es que ahí están peleando. Oye, ¿están peleando aquí en mi casa? Ah, ¿qué andan peleando aquí en la casa? Ya, ya, respeten, respeten. Y el niño, ¿qué tal que agarre? Me ha roto los platos y hay que junte el platos porque hay que apagar la luz. Ya. Po, po, po. Oye, ¿a qué hora se van a levantar ociosos? Mira la hora que es. Y estás con la mujer, oye, que tu mamá es molesta. Yo me voy a ir de acá. Por eso. Estás casado con un ocioso. Estás casado con un vago. Solamente porque bailaba bonito, porque te hacía reír. ¿Tú crees que para eso tú tienes que buscar marido para que te hagas reír? El hombre tiene que ser responsable. El hombre tiene que proveer. Tiene que proveer para su casa. ¡Aplausos! Lo primero que tiene que proveer el hombre es amor. Provee amor. Provee protección. Y tiene que proveer también protección, amor y provisión. Porque el hombre tiene que traer para la comida. Tiene que traer. Quiere casarte, tiene que buscar dónde vas a vivir. ¡Aplausos!